Con el propósito de abatir el rezago en personas con problemas visuales, arrancó la jornada de salud visual Mirar Claro, iniciativa del Ayuntamiento de Mérida en coordinación con el Club de Leones, donde se atenderá especialmente a las personas mayores de edad. En Presidium, el alcalde de Mérida de Rarán Barrera, refiendo el respaldo de la comuna ante estos esfuerzos, ya que en Mérida, casi 10.000 personas tienen algún problema de salud visual. Casi 10.000 personas en una última encuesta de ley tienen algún problema de visión. 10.000 personas que por alguna circunstancia no tienen acceso a poder tener exámenes de la vista, o ni siquiera saben que tienen problemas de la vista, pero que padecen y derivan de otros problemas. Por eso esta jornada de tres días es fundamental. Primero, porque ustedes que han dedicado su tiempo, están haciendo una de las labores que desde el educamiento, nosotros siempre hemos buscado que entre todos podamos hacer, es evitar el dolor humano seditado. Por su parte, ciudadanos de la capital yucateca extendieron su agradecimiento a las autoridades y responsables de este programa, ya que los ayuda a facilitar la atención de su visión. Pues es muy bueno, porque es una oportunidad que el Ayuntamiento de la Mérida está dando, y la verdad, psicológicamente, pues no tiene para encontrarlo, para facilitarlo. Bastante nos beneficia. ¿Y cuánto le hubiera costado por fuera a sus lentes? Mínimo unos 500 pesos. Igual, mucho, mucho nos ayuda bastante, a lo de la vista, para nosotros, ya somos personas grandes, igual. Las jornadas de salud visual durarán un estimado de tres días en el Salón Principal del Club de Leones Yucatán, ubicado en la Avenida Colón, desde la capital yucateca. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbercha. Eclipse, Televisión Digital.